Para gestionar recursos para asociaciones civiles que atienden a migrantes a lo largo de las fronteras norte y sur, la Comisión de Asuntos Migratorios realizó el primero de tres foros parlamentarios de políticas públicas y de proyectos de presupuesto de la Federación 2020, junto a todos los actores involucrados en el tema, informó la diputada federal y presidente de la Comisión, Julieta Bences. Esto luego de que todos los apoyos a las asociaciones civiles fueran retirados al inicio del año bajo la premisa de que había casos de corrupción y desvío de fondos. Bueno, nosotros estamos pidiendo de alguna manera que el Fondo de Apoyo al Migrante, del Fondo de Apoyo a Fronteras pudiera recuperarse una parte para que ellos pudieran tener con qué operar. Nosotros nos consta, porque estuvimos en la caravana desde Tapachula, Chiapas, hasta aquí en playas de Tijuana, en todo momento el año pasado, nos consta la gran labor de la sociedad civil y de la sociedad religiosa que siempre ha apoyado. Entonces, queremos hacer este estudio y este análisis grupal donde todos colaboremos para proponerle unas alternativas al gobierno federal para que sean consideradas y pues obviamente pudieran ser rebustecidas con presupuesto suficiente para poder llevarlo a cabo. Asimismo, la diputada señaló que buscarán reavivar programas como el 3x1 para migrantes para que de esta manera parte de las remesas enviadas por paisanos reciban aportaciones federales, estatales y municipales para la construcción de proyectos comunitarios. Nosotros vamos precisamente a hacer estos foros de parlamento abierto para que a través de la Comisión de Asuntos Migratorios hagamos un dictamen en el sentido del presupuesto 2020 justificando por qué de la necesidad de recurso en los rubros específicos que hoy nos están exigiendo, como son programas del 3x1, que a los que están en el rubro les preocupa mucho que desaparezca ya que es un programa en el cual ellos invierten y mandan a sus comunidades de origen y se duplica o triplica porque a pesar de que no se ha ejercido el recurso muchos de estos programas siguen al 2x1 por gobierno del Estado y el gobierno de las confederaciones. Por último, Bences dijo que realizarán estos foros en Zacatecas y Chiapas para escuchar a todas las voces de los involucrados y poder así crear una política pública integral. Bueno, mira, lo que buscamos es el diálogo, obviamente el debate entre los académicos, entre la sociedad civil, entre los diputados locales y federales que han estado participando y pues bueno, lo que queremos es hacer un concentrado de propuestas para un presupuesto eficiente pero que también ayude a estos flujos migratorios que en el último año se han acrecentado con las famosas caravanas o exodos migrantes que ustedes llevaron una experiencia muy complicada el año pasado en playas de Tijuana, entonces sí creemos que hoy el gobierno federal tiene que implementar una política migratoria acorde a las necesidades pero también de manera integral y pues obviamente con todos los sectores involucrados en el tema para que sean acciones concretas y acciones que ayuden o que coadyuven a la solución de este conflicto migratorio para terminar con la migración irregular Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa